¿Qué pasa es que yo creo que es un absurdo, una visión medieval, que se trate con la misma vara, con el mismo estándar a una persona que consume una droga, por ejemplo, como cannabis, que no tiene una capacidad adictiva distinta a la nicotina, incluso menor, y que es equivalente a la capacidad adictiva que tiene el alcohol, que tú trates a esa persona como delincuente por el solo hecho de consumir? Y es peor, porque si más encima una persona que tiene adicción al cannabis, quiere decir entonces que esa persona es un enfermo, que tiene derechos, tiene derecho humano a ser tratado como paciente, requiere más apoyo. Yo creo que es una aberración tratar a ambos, tanto al que tiene adicción o al que un consumidor que no tiene ningún tipo de adicción, como una persona que puede, por ejemplo, tomar alcohol y no tiene adicción, tratarlos como delincuentes. Yo creo que es un equívoco y es un atentado a los derechos humanos de las personas. Distinto es que yo creo que con toda la fuerza hay que tratar a los que trafican droga. Ahora, por eso yo soy partidario de despenalizar el consumo de cannabis totalmente, pero sobre todo para que eso sea una realidad y no sea una mentira, lo que hay que garantizar es que las personas puedan, impidiendo el tráfico, tener acceso a una cantidad de cannabis que ellos mismos puedan autocultivar. Nosotros hemos apoyado la idea del autocultivo. ¿En qué sentido? Que una persona pueda tener una cantidad de cannabis suficiente para el consumo. Si tiene más, quiere decir que está traficando. Pero si una persona tiene una o dos plantas en su casa, uno podría decir que esa persona lo tiene para su propio consumo y eso no constituye tráfico. Ahora, si tiene una plantación, claro, es un traficante y tenemos que aplicarle todo el rigor de la ley. Y lo otro que yo creo que es muy importante, no solamente para los que consumen cannabis, sino también para los que consumen alcohol o tabaco o cualquier droga, es que cuando hay adicción, deberá ser un derecho fundamental de esa persona de poder acceder a tratamientos de rehabilitación gratuitos, que cosa que en Chile no hay. Pero yo insisto, cuidado que la nicotina tiene mayor capacidad adictiva de lo que tiene el cannabis y es una droga lícita. O sea, cada persona tiene derecho a hacer con su vida propia, de mi punto de vista, lo que le parezca. Desde el punto de vista con qué pareja quiere vivir, qué método anticonceptivo quiere usar. Yo soy partidario de la eutanasia, si tú quieres decidir cómo terminar tu vida. Y al mismo tiempo, yo creo que las personas tienen que decidir respecto a, por ejemplo, si quieren consumir alcohol o no. Ahora, hay regulaciones. Yo hice la ley de tolerancia cero, es decir, que si tú consumes alcohol no puedes conducir. Y yo soy muy duro e implacable contra el que consume droga o alcohol y conduce. Pero si quiere consumir alcohol y lo hace de manera moderada, no tengo ningún problema. Distinto es para mí el caso del tabaco, porque creo que las tabacaleras son empresas criminales que lucran engañando a la gente. Y en Chile tenemos la mayor prevalencia del mundo de tabaquismo infantil. 35% de los niños chilenos fuman. Es una de las más altas del planeta y la más alta de tabaquismo en mujeres adultas. 43% de las mujeres chilenos fuman. Y ese sí que es un tóxico directo potentísimo. Y que no tiene doce de umbral, da lo mismo la cantidad, y que tiene una capacidad adictiva que es fenomenal. Y además, con engaño. Con engaño donde asocian el tabaco al placer, al éxito. Y además, incorporan un conjunto aditivo al tabaco, para engañar a los niños, para que no sientan los síntomas irritantes, o para que la nicotina tenga un efecto más potente, para hacerlo más rápidamente adictivo. O sea, las tabacaleras para mí tienen el mismo estándar que tienen las empresas fabricantes de armas. Son empresas criminales que yo los perseguiría penalmente. Ahora, respecto a la persona que quiere fumar marihuana y lo quiere hacer como el alcohol, moderadamente, yo no veo cuál es el problema. Ahora, si esa persona va a fumar marihuana en una sala cerrada, no. Si esa persona va a fumar marihuana y va a conducir, tampoco. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley 20.000? Que la ley 20.000 no resuelve el problema. Lo que nosotros tenemos es que tener una política clara, política de droga. A mí me gusta el modelo de Portugal, que ha sido uno de los modelos más exitosos. En Portugal había una despenalización del consumo de droga en general. Ha habido una gran iniciativa de rehabilitación de adictos con muchos recursos que se están invirtiendo en equipos multidisciplinarios para tratar la adicción. Y al mismo tiempo se ha concentrado la acción de la represión sobre el tráfico y no sobre los consumidores. Y yo diría que una de las experiencias más exitosas hoy en el mundo es la portuguesa, que justamente se ha sustentado la despenalización, no solo del consumo de cannabis, sino del consumo de droga en general. Y es el único país que yo creo que tiene estándares serios hoy en día de disminución de tráfico, de disminución de muertes por sobredosis, que tiene parámetros comparables, que son muy interesantes, o sea, que valdría la pena analizar. Yo lo que pienso es que la lógica de lucha contra la droga que solo están fundadas en los aspectos represivos y particularmente sobre los consumidores, no tiene mucho efecto. La represión tiene que estar dirigida al tráfico y a los consumidores hay que tratarlo de manera distinta. Y por lo tanto, yo creo que cada vez que tú quieras aplicar una política de droga usando solo la represión, y una represión que es igual para el consumidor como para el traficante, van destinados al fracaso. Pues muchas gracias. 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 Gracias.